Música 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 Es imposible atrasar las horas Cada minuto contigo es un sueño Quisiera ser suficiente ¿Por qué no te atreves si lo hacemos ahora? No te pongas tímida Estamos tú y yo a solas Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento Esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento Esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento Esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Muévete, muévete, eh, 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 báilalo, báilalo La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Muévete, muévete, eh, 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 báilalo, báilalo La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Qué bien se ve Me trae loco su figura Ese trajecito a costo le queda bien Combinado con su linch y con los cafés Qué bien se ve ¡Buenísimo! Alexis Santillán desde Córdoba con ustedes